Estrellitas de luz, estoy muy emocionada porque antes, escucha bien, antes de que den las 12 campanadas, toma un billete. El que tú tengas a la mano, entre más alta la denominación que circule en tu país será mejor, acuérdate. Tomas el billete, lo frotas entre tus manos y declaras, decretas. Todo mi dinero se multiplica 70 veces 7. Llega a mí el dinero en manos llenas, en abundancia. Hecho está, hecho está, hecho está. Tomas el billete, lo pones adentro de tu zapato derecho y cuando empiece el año 2024, el primer paso lo das con el derecho y hasta puedes brincar. Te aseguro que tendrás dinero, dinero, dinero y di, hecho está, hecho está, hecho está. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México y lo puedes volver a guardar en tu cartera. Si quieres, lo puedes gastar, pero si lo guardas, será mejor. Aquí, en Ederaldo de México.